¿Está bien? ¿Estás bien? No ¿Puedes traerlo? Pero falta mucho Porque México Es un país muy, muy grande Y tiene muchos lugares Interesantes, increíbles Buenísimos, lindos Hasta que yo vivo aquí 7 años Yo estaba viajando muchísimo en México Y creo que hasta el día de hoy No conozco muchos lugares Pero quiero que ustedes también Me escriban cuál es tu lugar favorito En México. Una amiga mía me dijo Que en pirámides Hay muy buena energía O sea, cuando sientes cansado Cuando sientes deprimido Tú puedes llegar a este lugar Y cargar tu energía Y mañana todo va a estar diferente Pues yo también, yo creo en esto Cuando voy a este lugar Yo siento diferente No Ya Camila, se fue a dormir Se fue a descansar Oh bebé, estás esperando Amigos Yo compré maracas Para mi mamá Mam A ver ¿Cómo vas a hacer? Arriba Abajo Al centro Para adentro Comer ¡Ajá! ¡Já! ¡Já! ¡Ajá! ¡Já! Llegamos a Xochimilcón y estamos disfrutando trajineras Porque mi mamá quería ir, quería visitar este lugar Me dijo, tengo un sueño, venir y para ver cómo es en realidad Y ustedes saben que es muy divertido, ¿no? Con la música que están escuchando aquí atrás de mí Comida, cerveza, michelada y todo Muy bonito lugar La verdad me gusta a mí también Es muy bonito para ir con tu familia Para divertirse, para festejar cumpleaños y todo Y hoy estamos festejando el último día de mi mamá en México Porque mañana ya se va y va a regresar a Ucrania Y espero que va a regresar otra vez Me dijo que le gustó mucho este país, la gente, todo Y tiene ganas de regresar, pero estar como más en la playa Ahora mi mamá va a probar pulque, a ver si va a gustar o no Me gusta, porque es con tequila Porque es con tequila, por eso Me gusta ¿Estás feliz de estar aquí? ¿Estás feliz de estar aquí? ¡Cheers! Amigos, ya. Tengo una noticia muy triste para mí y para ustedes, porque mi mamá ya va a regresar a Ucrania. Voy a extrañar muchísimo a ella, pero ustedes saben que en mi Instagram ayer puso... Si ustedes tienen unas preguntas para mi mamá, pueden preguntar sobre México, si les gustó o no, etc. Y la verdad, yo recibí muchísimas, muchísimas preguntas. O sea, miren, está increíble. Pues amigos, gracias a toda esa familia. Son los mejores. Muchísimas gracias. Los amo mucho. Y ahora vamos a contestar a las preguntas lo más populares, muy rápido, para que ustedes tengan una idea. Si les gustó a mi mamá, México o no. ¡Vamos! Es súper mexicana. Amigos, yo creo que vamos a aceptar a ella como mexicana, porque estaba tomando... Todo el viaje estaba tomando tequila. O sea, es un like, la verdad. Y también estaba poniendo salsas en todos los platillos. Está muy, muy cool. Porque no todos extranjeros pueden aguantar. Pero me dijo que quiere regresar, pero quiere estar en la playa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que es muy bien. No puedo hablar de esto en un intervío. Muy caliente. Muy bien. 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 Y me da mucho gusto que te gustó. Cancún. Cancún. ¡Ah! Porque quería ir en este lugar. Por eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Saben qué va a extrañar mucho? Porque ahora van a regresar a Ucrania. Y ahora es nieve. Imaginen, amigos. Entonces va a regresar con mucho frío. Me dijo que va a estar en la oficina y extrañar México. Va a ver todas las fotos y videos desde México y va a llorar. Mitach으�lo. Tequila. Tequila. ¿Es verdad? Es verdad. No, tacos. Tacos. Tequila,? Sous, mexicanas. Aongo una más tequila. A asi, amigos. Como por todo lo dije. Su Çünkü. Su informational. Niñas de tus hijos! Amigos Yo no conocí a los mexicanos y no puedo decir nada No es cierto Pero los que he visto son muy buenos Yo no sé por qué Yo no sé por qué siempre dicen mañana Es que siempre se escucha mañana mañana Y me pregunto por qué ellos se cambian planes para mañana ¿Por qué no pueden hacer ahora? Bueno, yo no sé por qué Es similar a las ciudades En Cancún es similar a Miami En donde hay Palma en Tailandia Un ciudad 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 Decirle la corrupción Decirle el narcotráfico Y olvidar el palabra mañana Bueno amigos, es todo Para hacer todo rápido Para que ustedes Tienen una imagen de todo que le gustó a mi mamá La verdad, ella está feliz, ¿verdad? ¿Te gustó mucho? A ella le gustó mucho este país Quiere decir que está agradecida mucho a este país A toda la gente que estaba enviando Tanto amor por mi Instagram Por Youtube Gracias amigos, son las mejores Los amo muchísimo Y ahora vamos al aeropuerto La verdad, voy a extrañar mucho Pero espero que regresa pronto Me da mucho gusto Que yo cumplí este sueño Ese fue un sueño mío Y mi mamá Para que ya por fin pueda llegar En este país Yo estaba haciendo lo máximo Lo mejor Para enseñar los mejores lugares En México Para que pueda formar la comida Tequila, todo Quiero enviar saludo A Daniel, Daniel Kaua Muchísimas gracias por estar conmigo En mi canal de Youtube Amigos, los amo mucho Son los mejores, los más poderosos A esa familia Si quieres que te voy a enviar saludo Todo lo que necesito es suscribirse a mi canal Dejar like y comentario Y compartir la mejor parte de este video Necesito hacer un screenshot De tu parte favorita Subir en tu Instagram Stories Etiquetarme Y yo subo el mío Vamos a ser como una gran familia Amigos, los amo mucho Y regreso con más videos ¿Cómo dice? Adiós 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 Adiós